Estén atentos allí porque está finalizando la misa en la iglesia para dar lugar a la procesión y al acto. Pero bueno, con vos, Humar, nos vamos a los jardines a experimentar como cada jueves con las plantas porque tenemos, como siempre, el vivero de Elber, el espacio. Elber, buen día, bienvenido. Hola, bienvenidos todos. Bienvenidas todas. Qué gusto volvernos a encontrar en este ambiente, en este espacio en el que hablamos de plantas. Y hoy vamos a poner en valor una planta que, si bien no es de nuestra región, aquí en el noreste de Córdoba, es una planta muy interesante a tener en cuenta para forestar calles, paseos y lugares donde los espacios son pequeños. Hoy vamos a hablar del manzano de campo, el manzano silvestre, Ruprechtia apetala, su nombre científico. Es una planta que no es propia del espinal, pero sí en nuestra provincia de Córdoba se la encuentra en los lugares montañosos. ¿Y por qué decimos que es una planta interesante a tener en cuenta para empezar a probar, a colocar en nuestras calles, parques y avenidas en donde los espacios no son muy grandes? ¿Por qué es un árbol de tercer magnitud? Es un árbol que no pasa los 10 metros de altura. Esto lo coloca como muy interesante a la hora de elegir especies para colocar en distintos lugares. Además, es una planta que es referente de nuestra flora de Argentina y sobre todo también de nuestra provincia de Córdoba. Es de hojas caducas, sus hojas son muy rugosas, con un borde que es ondulado. Su cara superior es un color verde muy, muy opaco, muy, muy opaco. Es rugosa, como decía, y su cara inferior, su embés, es de color más claro. Decíamos que es de hojas caducas. También eso es interesante a la hora de pensar, de forestar con estos ejemplares. Las distancias de plantación son muy importantes a tener en cuenta. Nosotros decimos plantas de este tamaño, colocarlas entre 6 a 8 metros entre planta y planta. Muy característica su floración. Es una planta dioica. Eso significa que tiene plantas o pies de flores femeninas y pies de flores masculinas. En este caso, veremos que está en plena fructificación. Sus frutos son aqueños de color marrón muy, muy oscuro y aquí se están formando. Lo interesante también es la coloración y la floración, de abundante floración. Lo lindo también de destacar y poner en valor de esta planta es la intensidad y el perfume de las flores del manzano de campo o el manzano silvestre. Tiene una intensidad muy fuerte su floración. También agrupadas en una calle o avenida hace sentir su presencia y sobre todo hospeda gran cantidad de insectos. Siempre revalorizamos esto de que las plantas puedan contribuir a la biodiversidad. El manzano de campo es una de ellas. Una de las sugerencias que podemos mencionar, que siempre decimos probemos con nuevos ejemplares, hagamos los seguimientos, es que al momento de la plantación no elijamos ejemplares muy grandes. Los sistemas radiculares de las plantas nativas de nuestro querido y gran país no soportan a veces plantar ejemplares muy, muy grandes. No soportan, digo, porque plantándolos a raíz desnuda muchas veces las plantas se secan. Y en ocasiones de plantarlas con pan de tierra, el pan de tierra tiene que estar acorde al desarrollo de su sistema radicular. Por lo tanto, en este caso, sugerimos que no sean plantas mayores a los 60, 70 centímetros. A veces, eso en la vía pública son plantas pequeñas. No obstante, con un periodo anterior en donde se comunique la población, se la haga partícipe de la forestación, también lo que logramos es que estas plantas puedan ser tomadas en cuenta por el vecino y también cuidadas por ellos. Siempre, en estos últimos tiempos, ponemos en valor esto de decir, bueno, pensemos en nuevas especies. Pensemos en un 10% de una misma especie, un 20% de un mismo género y un 30% de una misma familia. Para generar una diversidad de especies, para también así contribuir a mantener y a ser sostenible la forestación urbana. En la forestación rural, es una planta que podemos recomendar o podemos sugerir plantarla en los cascos, ya que si la plantamos en lugares como destinos de protección, resulta ser una planta tal vez pequeña. Esto que hicimos compartir hoy, una forestación lineal en una región, en nuestra región, de una planta que hasta hace un tiempo no se tenía pensado utilizar. Pero que sí, de acuerdo a los resultados que estamos viendo, es muy interesante tenerla en cuenta cuando planificamos nuestras forestaciones. Gracias por seguirnos. Gracias por compartir esta idea de que forestar es pensar hacia adelante, pensar en la trascendencia del ser humano y de esa manera mejoramos el ambiente que habitamos. Gracias por todo. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Chau. Claro que sí. Próxima semana con vos, Elber. Un abrazo enorme. Nos fuimos al jardín a aprender de plantas y a prepararnos. Se nos viene de a poco el mes de la primavera. Cuando menos nos da.